¿Cómo estás? Bien. ¿Vienes a empeñar algo o qué? Sí, vengo a empeñar. Cuéntame, ¿qué vienes a empeñar? Un taladro. ¿Puedo verlo? Sí. ¿Es de tu casa o qué onda? No, mi esposo tiene un taller de recomponer ventiladores. Ah, mira, está bueno. ¿Y qué más? ¿Qué es eso tú? Es para... ¿Un desarmador? Ajá. ¿Por qué van a empeñar? ¿Te puedes saber? Porque estoy yendo a mis terapias de... ¿Qué te pasó? Cuéntame. Tengo parálisis. Parálisis. ¿Cuándo te dio eso de la parálisis, amiga? Febrero. ¿Apenas? Sí. ¿Y cuántas terapias necesitas? Pues todavía me dicen, doctor, que todavía voy para largo porque el miel yo lo tengo muerto. No me digas tú. ¿Cuánto cuestan tus terapias? 500 pesos cada vez. ¿500 pesos cada una? Es un chingo dinero. Sí. ¿Y cuánto buscas que te den con esto? Con la vez, lo que me den, ahora sí. ¿Ya has empeñado otras cosas? Estos mismos. ¿Cuánto te dieron la otra vez? Una me dieron, creo que 1,200 del otro. Y este, creo que 800 pesos. A mí me gustaría ayudarte. ¿Cómo ves si te doy los 2,000 pesos que te van a dar por esto? Pero no quiero que lo empeñes. Lo que quiero es que tu marido siga trabajando. Pero no sé si aceptes mi ayuda. ¿De corazón te lo ofrezco? Sí. Muchísimas gracias. Que Dios se los multiplique. A ver, mira, aquí van 1,000. Y aquí van 2,000. Olga Lidia. Supongo que ha estado pasando unos días difíciles. Lo siento mucho, pero te deseo todo el éxito y ánimo. No queda otra más que chingarle y darle para adelante. Muchas gracias. Yo sé que va a salir adelante. Gracias. Dios los bendiga. Olga Lidia es una jarocha que vive aquí en la colonia Dos Caminos, en el municipio de Veracruz, que vino a empeñar una herramienta de su esposo, que tiene un taller de reparación de artículos eléctricos. Venía a empeñar un taladro eléctrico y un desarmador y otra cosa. Afortunadamente, Los Ángeles del Empeño la encontramos, nos platicó su historia y pudimos ayudarle para que ella siguiera con sus terapias para reponerse de la parálisis facial que tiene. Nos vemos en el próximo capítulo. Los saludos a su amigo Pepín Ruiz.